Evangelio de Marzo 3, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaban, ¿Por qué estos discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos se ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo, mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al Esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tomemos una pequeñísima parte de la primera lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor, clama a voz en cuello, y que nadie te detenga. Denuncia a mi pueblo sus delitos. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere Dios? De hecho, en parte nos lo dice Isaías. El día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. El ayuno no puede ser meramente la falta de alimento. Pero tampoco puede ser sin la falta de alimento. En nuestra iglesia latina, el ayuno no es muy común. Se ha reducido al punto de que solamente se nos pide ayunar precisamente el miércoles de ceniza y el viernes santo, el viernes de la pasión del Señor. Pero todos los demás no tenemos que ayunar según las normas de la iglesia. Esto es en la iglesia latina. En la iglesia ortodoxa, sí se nos pide el ayuno de acuerdo a un calendario, en donde la mayor parte del año se ayuna. Estamos ayunando todos los miércoles y todos los viernes. ¿Cuál es mejor? Tendríamos que contar la cantidad de santos. Hay una cantidad enorme de santos en la iglesia ortodoxa. Que han hecho y siguen y continúan haciendo milagros, aún hoy en día. Con una diferencia bastante grande en cuanto a nuestra iglesia latina. No podríamos pensar que todo se debe solamente al ayuno. Pero el ayuno ayuda mucho. De hecho, la espiritualidad ortodoxa, que es la misma espiritualidad de la una santa, hasta que se dividió por una circunstancia triste, política, que no tenía nada que ver con la teología, sino con el poder. El poder humano y el poder en la tierra. Y que ni siquiera fue provocada por ninguno de los teólogos, sino por fuerzas externas a la iglesia. Pero la espiritualidad ortodoxa, que pide, como dice el Evangelio el día de hoy, el ayuno, es la misma que la nuestra. La espiritualidad del desierto, aquella que nos llama precisamente a una oración profunda, es muy interesante como ya desde San Antonio Abad, pasando por San Parnuncio, por tantos y tantos Abads, santos del desierto, que se retiraron dejando todas sus propiedades a una ermita para hacer oración, con ayunos constantes. Aún en esa pobreza siempre compartían el pan que tenían con todos los que llegaban a verles. Cumpliendo así las tres cosas que Dios nos pide, la oración, el ayuno y las obras de caridad. Hoy el Señor nos lo dice sin lugar a dudas, el punto central es el ayuno. Los discípulos del Bautista se acercan a preguntarle al Señor, ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros y los fariseos se ayunamos. Jesús les contesta de una forma en que muchos se quisieran escudar para no tener que ayunar, como pueden llevar luto los amigos del Esposo, mientras Él está con ellos. ¿Qué significa esto? Esos tres años que entendemos que duró el ministerio de Jesús con sus discípulos, fue un tiempo de gracia, un tiempo de formación para estos pescadores, estos hombres que no eran teólogos, ni presbíteros, ni jefes de sinagoga, sino simplemente personas sencillas escogidas por Dios, para que ellos se formaran. Más de alguno estará tentado a rebatirme diciendo, Jesús está todavía con nosotros. Sí lo está en su cuerpo, en su sangre, en su palabra, en su presencia, con la gracia del Espíritu Santo, ciertamente, pero no está ya como un maestro que nos enseña todos los días. Hay una enorme diferencia. El Señor ha sido llevado por su propio impulso, por su propia voluntad, la del Padre y la del Espíritu Santo, a la diestra del Padre, como decimos en el credo. Y ahora nos corresponde a nosotros hacer ayuno. Por eso nuevamente les suplico, hermanos, particularmente a mis hermanos latinos, todos los que dependemos de Roma somos latinos. Suplico que retomen durante esta cuaresma el esfuerzo del ayuno. No lo hagan para presumir ni para pensar que son mejores que los otros. Ni lo hagan pensando que con eso van a lograr ganarse el cielo. Porque bien lo dice Isaías, y lo tengo que decir yo también. El Señor me manda, clama a voz en cuello, que nadie te detenga. Denuncia a mi pueblo sus delitos. Es una tristeza que los sacerdotes del Señor no quieran hacer el ayuno que les corresponde. Es una tristeza que el pueblo del Señor y e inclusive los mismos sacerdotes del Señor encuentren el tiempo para hacer negocios, para oprimir a los trabajadores que tienen, para reñir y golpear a puñetazos. ¡Qué tristeza! Esos hermanos consagrados que tienen un corazón endurecido, que luchan unos con otros, que buscan la manera de deshacerse, de destruirse, de hacerse sentir mal, unos con otros. ¿Qué será del pueblo? ¿Piensan acaso, hermanos, que por el simple hecho de la imposición de manos ya están en el cielo? ¡Claro que no! A nosotros se nos va a exigir mucho más. Mucho más. Porque se nos ha dado mucho más. A todos les suplico entrar en este proceso de ayuno, particularmente los viernes. Empecemos ayunando los viernes. Lo he explicado y lo vuelvo a explicar. Simplemente no desayunar. Tomar probablemente un par de tazas de café. Si necesitan ponerle un poquito de chocolate, algo que no los haga sentir mal. Comerse una pequeña rebanada de pan, por ejemplo. Y estar sin comer hasta las doce del día. Y a las doce del día pueden ustedes tomar un desayuno. No un tremendo comilón, sino un desayuno normal. Y aquel desayuno que no pudieron comer, regálenlo a alguien que tiene hambre. A mis hermanas religiosas y religiosos les suplico que también hagan lo mismo. A veces, como religioso, uno depende de la caridad del otro o del hermano. Pero ese día, en lo particular, abra su puerta, den un poquito de la comida que tienen. A alguien que está con más hambre que ustedes. Me encomiendo, hermanos. Y que Dios nos guíe durante esta cuaresma. Dios les bendiga.